Lechera Y cátano Con lechera Lechera y salsa Lechera y salsa No, son una de árbol Una taquera y otra Ranchera No sales por la sombra Está grandísimo Yo no lo imaginaba ¿Tú traje utensilios? Yo traje utensilios Yo traje unos utensilios Yo también traje utensilios Platos ¿Quieres verme la cara de cómo disfruto lo que te hiciste? Ajá A ver, yo quiero probar Son rarísimas Pero riquísimas ¿Es lechera? ¿Es lechera? ¿What? Es lechera Iba a decir guácala, ¿eh? Que concepto Yo soy guácala ¿Estos son plátanos? Plátano, macho ¿Se quiere subir ahí? ¿Se puede subir? ¿Aquí? Muy como esquisito Esa es una llanerísima Para ver No sé qué ¡Ah! Que existen sus cosas Muy bien ¿Vale las vas a guardar? Ajá No hay palillas, ¿verdad? Ni nada para coger Ay, chocolina Papi Vamos, ven Ven Dame la mano Vamos al baño Viejo Marano Oye ¿Y si las pones a este lado? Ahora están dando tanta vuelta ¿No hay papel de baño? Hay papel de baño Te cobran tres pesos ¿Cuál papel de baño? Por entrada Ah, mira aquí Pero acá hay papel Sí trajimos Toma Pero te van a dar Te van a dar papel, ¿no? Sí, pero tú Necesito tres pesos No traes yo Yo le debo dos pesos El chavo, ven Toma Espérame, no hay tengo Nomás en el coche Espérame, voy por dinero Para pagar No, esto me debe dos Toma un peso Oye, está rico ¿Ahora que sí? Es delicioso esto Que me debe dos pesos Que no Que no Que no Atrás de la casita fresa Que hiciste en el video A ver A ver